Habíamos reservado en un rentacar un automóvil para visitar el Valle del Loira. Recorriendo Versalles olvidamos revisar la hora de retiro. Cuando llegamos a la oficina en el centro de París estaba cerrada. Esto fue más que el inicio de una serie de desafortunados eventos. Este es el último capítulo de nuestro viaje donde intentaremos recorrer el valle de los castillos más bonitos de Europa, el Valle del Loira. En una especie de plan B optamos por recorrer el valle en tren. En el hotel nadie abría la puerta. Este hotel era un hotel autogestionado. Hay casilleros para guardar equipaje. Estos hoteles no son atendidos por personas. Todo el proceso del check-in se realiza por internet. Te proporcionan una clave para ingresar en el panel de entrada. Dentro todo se controla desde tu celular. Y el desayuno es autoservicio. Está todo dispuesto y automatizado para que te sirvas tú mismo. No hay interruptores. La música ambiental y la luz se activa mediante sensores. No hay llaves para las habitaciones, sino códigos QR. Abre si cierras puertas con el celular. Una maravilla que puede resultar algo complejo para quienes no se manejan con las nuevas tecnologías. Tengo la impresión que esto es el futuro de los viajes. Orléans es una ciudad ubicada 130 kilómetros al sur de París. En su centro histórico, destaca la imponente Catedral de la Santa Cruz de Orléans. Las bases del actual edificio comenzaron a construirse recién en 1601, gracias a la gestión del rey Enrique IV. En su centro histórico, destaca la imponente Catedral de la Santa Cruz de Orléans. La catedral, con su fachada de estilo gótico, fue terminada en 1829, en pleno siglo XIX. En su interior, llama a la atención su gran altura. Tiene 114 metros. Tiene 113 metros. Más ołecos dear mías que hicieron un objejo, un objejo médio, pobre, pobre, pobre , pobre. Y, por último explor secular en 2019, nos vemos en Ep Vamos, vamos. Tenemos el primer mundo. Destacando sus vitrales en honor a la vida de Juana de Arco, elevada a la categoría de santa por la Iglesia Católica. Orléans tiene un lugar de honor en la historia de Francia y una protagonista indiscutible, Juana de Arco, la joven heroína que capitaneó el ejército que derrotó a los ingleses en la Guerra de los Cien Años y acabó condenada a morir en la hoguera. Es la capital de la región del centro valle de Loira y punto de partida de la ruta de los castillos del río Loira. La gran avenida que conduce a la Catedral de la Santa Cruz, siempre decorada con vendones y recorrida por modernos tranvías, también está dedicada a la heroína de Francia. Cerca de la Catedral está el Palacio de Groslet, un magnífico edificio renacentista que hoy es la sede del Ayuntamiento y el Museo de Bellas Artes, que guarda extraordinarias colecciones de pintura, escultura, dibujos y objetos de los siglos XV al XX. La plaza du Mar Trois es el centro de la ciudad, rodeada de bellos cafés. En el centro de la plaza se alza imponente la estatua ecuestre de Juana de Arco, flanqueada por un romántico carrusel de caballos y una fuente con surtidores intermitentes. Aquí confluyen las principales calles del comercio y las compras, la Rue Vanilla, la Rue de la République y la Rue Royal. En un breve recorrido por su centro histórico encuentra fachadas que nos hablan de su pasado medieval y la Casa de Juana de Arco, lugar donde vivió la patrona de Francia, hoy convertida en museo. Por la tarde nos dirigimos a la estación de trenes de Orleans para conocer Chambó. Los trenes de cercanía son una opción para recorrer el valle, pero muchos de los castillos se encuentran apartados, por lo que será necesario tomar algún transporte adicional. Esto nos obligó a dejar fuera muchos de los lugares que teníamos pensado visitar. El Chateau de Chambó se ubica a 79 kilómetros al suroeste de Orleans y es una obra maestra del Renacimiento y el mayor castillo de Loira. Fue construido por orden de Francisco I en el siglo XVI como una residencia de recreo. Fue pensado originalmente como un coto de casa para luego terminar convertido en un suntuoso palacio. El castillo es famoso por su arquitectura distintiva que combina elementos medievales con estructuras clásicas italianas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Cuenta con 440 habitaciones, 800 capiteles esculpidos y 282 chimeneas. La escalera de doble hélice es una curiosidad arquitectónica que ha contribuido a la fama de Chambó. Sus dos escaleras que giran en el mismo sentido pero que nunca se cruzan, de modo que puede subir o bajar los peldaños sin cruzarse con las personas que utilizan la otra escalera. Se dice que la escalera fue diseñada por el mismo Leonardo da Vinci. Esta idea se basa en la amistad que tenía Francisco I y Leonardo. Se conocieron en Boloña, Italia, antes de que el rey Francisco I invitara a Leonardo da Vinci a instalarse en el Valle del Loira, más precisamente en la mansión de Claude Lucet, en Amboise, donde el artista muere en 1519. Así como Versalles maravilla con el lujo de su decoración interior, Chambó, maravilla por el encanto de su arquitectura única. Es un ejemplo impresionante del ingenio arquitectónico de la época y sigue siendo uno de los castillos más misteriosos del Loira. A primera vista es sin duda el castillo más bonito que vimos en nuestro recorrido por Europa. Gracias por ver el video. Nos detuvimos para conocer el castillo real de Blois, a orillas del río Loira. Es conocido por ser un ejemplo único de la evolución de la arquitectura francesa desde la Edad Media hasta el siglo XVII. El castillo reúne en torno a un patio cuatro fachadas diferentes que representan cuatro épocas distintas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esa misma noche arribamos a Amboaz, donde teníamos una reserva en una mansión a los pies del castillo real de Amboaz y a orillas del río Loira. Ver el castillo iluminado de noche parecía una vista de ensueño. El Chateau de Amboaz forma parte de los castillos del Valle del Loira, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2001. Es conocido por ser una antigua residencia real y por sus jardines paisajísticos que ofrecen magníficas vistas del Valle del Loira. En este edificio se encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, que residió en una mansión próxima al castillo unida por un pasadillo secreto, la mansión de Clos Lucet. Durante los siglos XVII y XVIII pasó de ser una fortaleza a ser residencia ocasional de la nobleza. En los siglos posteriores se usó como prisión hasta caer en desuso. A fines del siglo XIX se iniciaría un extenso programa para su restauración luego de ser declarada Monumento Nacional de Francia. Nuestro hotel es cuidado y atendido por su propia dueña. Era una antigua casona cuya decoración mezcla muebles centenarios con toques de modernidad en una combinación perfecta. El desayuno es servido por la misma dueña, una mujer mayor de carácter bastante parco pero muy educada. La mesa estaba servida con todo tipo de delicias preparadas también por ella misma. Luego del desayuno nos lo dirigimos a la estación de trenes de Amboa para ir al siguiente castillo. Al llegar nos encontramos que todas las salidas y llegadas de trenes estaban cancelados. Un gran frente de mal tiempo se acercaba. El mayor problema es que debíamos llegar por la tarde a Nantes para tomar un vuelo a Madrid y regresar a Chile al día siguiente. Podríamos perder ambos vuelos. Estábamos atrapados en Amboa sin poder ir a ningún lado. Cancelados todos los planes turísticos, nuestros esfuerzos se concentraron en llegar a Nantes. La dueña del hotel nos consiguió un taxi para viajar hasta Tours, una ciudad más grande donde había posibilidad de conseguir algún tipo de transporte que nos lleven a Nantes. Cuando llegamos a Tours nos encontramos con la misma situación, todo cancelado por tormenta. Desde la estación de trenes contratamos un taxi que nos llevó directo al aeropuerto de Nantes a 195 kilómetros de Tours, viajando en medio de la tormenta. Este ha sido el taxi más caro de nuestra vida. Conseguimos llegar a tiempo al aeropuerto para descubrir que el vuelo a Madrid también había sido cancelado. Obligado a quedarnos en un hotel para tomar el primer vuelo a Madrid al día siguiente. Así la situación, partimos a recorrer el centro de la ciudad y ver algunos de sus atractivos. Nantes se ubica a 383 kilómetros al suroeste de París. Es la puerta de entrada de la Bretaña Francesa, el hogar del famoso Julio Verne, situada a orillas del río Loira. Entre sus mayores atractivos destacan la Place Royale, edificada en 1790 y 1794. Es una plaza que une la parte vieja de la ciudad y la nueva, obra de Grassley. Fue emplazada sobre antiguas fortificaciones y en sus orígenes estuvo dedicada a la monarquía francesa. Su arquitectura es verdaderamente sorprendente. La Basílica de San Nicolás fue construida por Jean-Baptiste Antoine Lassouz en el siglo XIX, sustituyendo a la antigua del siglo XI. Erigida a lo largo del reinado de Pedro I. Está catalogada como Monumento Histórico de Francia. El Castillo de los Duques de Bretaña es una antigua fortaleza medieval y palacio ducal, reformado y adaptado a las nuevas técnicas de artillería sobre el castillo. El Castillo de los Duques de Bretaña El Castillo de los Duques de Bretaña desde el siglo XIII al XIV. En el siglo XIX fue catalogado como Monumento Histórico. Actualmente es propiedad comunal y está abierto al público. Grupo de streaming de reduce de fabricación de artillería sobre las foundational influencias en el siglo XI. El sistema de transporte público de Nantes se basa en una red de tranvías que funciona como metro de superficie, llamativo por su moderno diseño y eficiencia, se le puede ver en toda la ciudad. Entre las curiosidades, tal como en varios lugares en Francia, son las permanentes referencias a Chile, tanto en calles, plazas y lugares. Una de las estaciones del tranvía se llama Neruda y una gran avenida lleva el nombre de Salvador Allende. Nuestro vuelo a Madrid fue reprogramado para el día siguiente en la mañana, lo que sepultó toda la intención de visitar algunos lugares que dejamos pendiente al comienzo del viaje. No quedó tiempo para visitar por última vez solo la Plaza Mayor, hacer algunas compras e iniciar el regreso de Chile. Han sido 30 días de intenso viaje. Nos vamos satisfechos ya que pudimos completar prácticamente el 95% de lo que teníamos planificado. Salvo estos dos últimos días, el resto fue sin mayores problemas. Por supuesto, quedan los balances, los recuerdos y las experiencias vividas. Hay mucho más tras un viaje como este, muchas anécdotas e historias y curiosidades que quedarán pendientes para un futuro video, donde les contaré todo lo que no se vio en esta serie de videos. ¡Gracias por ver toda esta serie! ¡No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir! ¡Se vienen más aventuras! Por Chile, por la Patagonia y por el mundo. El mundo es grande y tiene tanto que ofrecer. Y recuerden, la vida se acaba cuando se acaba la curiosidad. Nos vemos en el siguiente video, que será, viajando por Europa, la revancha. Donde les contaré todo lo bueno y malo del primer mundo que parece estar tan lejos, pero quizás no tanto. Gracias. Gracias. Gracias.